Usted ahí hablaba de la cuestión de esta modificación de relaciones de trabajo a partir de la cuestión tecnológica, el tema hacía puntualmente la cuestión de ese vínculo a través de los celulares, que bueno, la pandemia hizo que eso se reprodujera a escalas impensadas en el corto plazo. Y también, digo, también ha cambiado esa cuestión, producto de este contexto, de un montón de trabajadores que son como pseudos emprendedores y un montón de trabajadores informales. Antes era más el trabajador que tenía sus derechos, sus derechos laborales, que fueron conquistados por la lucha de las organizaciones gremiales. Hoy no están alcanzados todos por esto. Bueno, ahí efectivamente empieza a haber especificidades nacionales. En esta primera parte vamos a estar conversando con Luis Campos. Luis Campos es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Es coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. También es autor de un libro que se llama La Fortaleza, Sindicatos, Estado y Relaciones de Fuerza, Argentina, 1945-2001. Y ya lo tenemos en línea, Luis Campos. ¿Cómo le va, Luis Campos? Es un gusto tenerlo aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata para conversar estos minutos como investigador, con su experiencia, con su conocimiento respecto a toda esta cuestión que está relacionado con la relación empresas-trabajadores. Y yo en la presentación decía que usted ha sido autor de un libro que ha analizado estas relaciones desde el 45 en adelante. Y me gustaría comenzar esta charla para que hablar un poquito de esta cuestión que es esta relación de empresas-trabajadores ha cambiado. No solo en general, como en la composición de los distintos sectores productivos y de servicios, sino también en la forma de trabajo y la garantía de esos derechos laborales. ¿Cómo es el análisis que ha transcurrido en lo que ha sido todo el siglo XX y fundamentalmente el impacto en estas relaciones en este comienzo del siglo XXI? A ver, sí, efectivamente, las relaciones entre trabajadores y empleadores van modificándose a lo largo del tiempo. A ver, tienen una cuestión que no se modifica, que tiene que ver con la posición que cada uno ocupa dentro de las relaciones de producción, en el modo de producción capitalista, que de vuelta no es algo que suceda en Argentina con exclusividad, sino que es constitutivo de la forma en la cual organizamos la producción como sociedad, como humanidad, en esta etapa histórica, donde algunas personas son dueñas de medios de producción y otras personas, los trabajadores, las trabajadoras, lo único que tenemos para vender en el mercado es nuestra fuerza de trabajo. Y si no la vendemos, básicamente no tenemos el ingreso que necesitamos para comprar bienes y servicios que son imprescindibles para nuestra reproducción. Claro. Comida, vestimenta, nuestra vivienda. Entonces, esto es algo común, constitutivo de esta relación. Lo que sí va modificándose a lo largo del tiempo es la forma en la cual esa relación se materializa. Es decir, no es lo mismo cómo se da esa relación a fines del siglo XIX que cómo se podía dar a mediados del siglo XX que cómo se da en la actualidad. Entonces, eso sí se va modificando, que tiene que ver con los sectores que van dominando en la producción en distintos espacios geográficos. No es lo mismo un país cuya economía se dedica fundamentalmente a la producción de bienes primarios o fundamentalmente a la producción de alimentos en un sector agropecuario que un país donde el sector predominante es un sector de alta tecnología. Eso depende. Y también no es lo mismo, a medida que va habiendo innovaciones tecnológicas y desarrollos tanto organizativos en el seno de las empresas como la introducción de mejoras tecnológicas, eso se va a modificar. No es lo mismo pensar cómo era la relación entre empleadores y trabajadores cuando no existía la computadora que en la actualidad que todos tenemos un teléfono a mano con el cual prácticamente estamos conectados con nuestro trabajo 24 horas por día. Entonces, esas cosas sí se van modificando pero sobre una base que no se modifica que, insisto, es constitutiva de la relación capital-trabajo de la relación entre empresas siempre y trabajadores en este modo de producción es esta idea de que hay algunas personas que estamos obligadas a vender nuestra fuerza de trabajo si no, no comemos. Y hay otras personas que, por el contrario, son dueñas del medio de producción y podríamos decirlo mal y pronto diciendo que viven del trabajo ajeno. Claro. Y usted ahí hablaba de la cuestión de esta modificación de relación de trabajo a partir de la cuestión tecnológica el tema, hacia puntualmente, la cuestión de ese vínculo a través de los celulares que, bueno, la pandemia hizo que eso se reprodujera a escalas impensadas en el corto plazo y también, digo, también ha cambiado esa cuestión producto de este contexto de un montón de trabajadores que son como pseudoemprendedores y un montón de trabajadores informales antes era más el trabajador que tenía sus derechos, sus derechos laborales que fueron conquistados por la lucha de las organizaciones gremiales que hoy no están alcanzados todos por esto. Bueno, ahí efectivamente empieza a haber especificidades nacionales. Ese proceso, si bien es un proceso que parecería ser dominante en Occidente no es necesariamente, no nos está dando necesariamente así en todos los lugares y en algunos lugares está dando con mayor intensidad que nosotros. En nuestro país, efectivamente, en los últimos años, largos años, en las últimas décadas, ese fenómeno se está viendo de manera muy intensa. Lo que más está creciendo es la ocupación a través de los puestos de trabajo por cuenta propia y el trabajo no registrado. Esto como tendencia general. Y esto responde a distintos fenómenos. Un fenómeno muy importante en nuestro país es que la economía de nuestro país está estancada hace ya más de una década. Desde el año 2012 que la economía de nuestro país no crece sostenidamente. Entonces, en una economía que no crece no hay ninguna chance de que se cree de manera sostenida empleo formal, empleo con cobertura de convenios colectivos de trabajo, con derechos, con buenos salarios. Ahí hay un problema de base. Y si miramos un poquito más en el largo plazo, desde mediados de los años 70 nuestra economía está mostrando en materia de crecimiento resultados muy decarentes, muy lamentables. Entonces, en ese contexto, donde la producción no crece y donde además hay un sesgo de primarización de la producción, es decir, los sectores que más crecen son sectores que no necesitan gran cantidad de fuerza de trabajo, son sectores muy tecnificados, vinculados a la producción de productos primarios sin gran mano de obra agregada. La estrella de la producción en las últimas décadas en nuestro país es la soja. Y ahora se plantea que las estrellas son la minería a gran escala sin grandes eslagonamientos productivos locales, es decir, sacar la piedra y exportarla o sacar el petróleo, sacar el gas y exportarlo sin el desarrollo muy importante, muy fuerte del sector servicios alrededor de esa producción primaria. Y esto se traduce en un mercado de fuerza de trabajo que no crea muchos puestos de trabajo y que en algunos contextos ni siquiera crea puestos de trabajo. El empleo formal en nuestro país está prácticamente estancado, ya te digo, desde el 2012 en adelante. Entonces, esto efectivamente es así, es un problema muy serio y la otra cuestión es que en muchos casos también se verifica un efecto de una especie de reemplazo donde las empresas, los empleadores, aprovechando ventajas, cambios tecnológicos, lo que hacen es reemplazar, como tendencia general, no es que un empleador lo haga individualmente, sino como movimiento general del sistema, lo que hace es reemplazar puestos de trabajo formales por trabajadores que aparecen en la formalidad como trabajadores por cuenta propia y esta idea, esta figura del emprendedorismo que vos señalabas. A ver, pensemos en los chicos, las chicas que hacen reparto de mercadería, de bienes, de delivery. Esos chicos formalmente hoy aparecen como emprendedores, como trabajadores por cuenta propia, están inscritos en el monotributo, pagan el monotributo todos los meses, hace unas décadas esos chicos eran empleados de los locales de comida a los cuales repartían esos pedidos, con lo cual, en realidad ahí materialmente no hubo ningún cambio, sigue siendo el mismo trabajador que pedalea la misma bicicleta, que lleva el mismo pedido, no hay, o sea, ahora debe hacerlo para un solo empleador, lo hace para cualquier empleador, pero en definitiva el trabajo que realiza es el mismo, pero bueno, hoy formalmente aparece como un cuentapropista, como un emprendedor, cuando hace 30, 40 años nadie dudaba en señalar que eso era una relación de dependencia. si tenía una cobertura mínima, pero una cobertura al fin tenía, que hoy queda librado también a garantizar esa cobertura de forma cuentapropista, ahí aparece el rol del Estado, porque muchas veces se critica al Estado y si hay un problema de salud esos trabajadores cuentapropistas terminan asistiendo en los hospitales públicos. Usted... Pensalo desde las relaciones laborales, ese chico que está pedaleando una bicicleta, si el día mañana tiene un accidente y no puede trabajar, no cobra. Claro, claro. eso en las relaciones laborales no sucede. Ese chico cuando era empleado en relación de dependencia de la cadena de comidas para la cual reparte los bienes, tenía un accidente y, bueno, por el periodo que no podía trabajar, cobraba su salario. Hoy no lo cobra. Entonces, parte de la pérdida de derechos también pasa por ahí. Claro, y además también el periodo de descanso que todos los trabajadores formales necesitan ni diario, trabajan en función de que la empresa lo disponga. Usted hablaba de la economía que sufre, la economía argentina, sufre desajuste hace bastantes años, pero siempre se pone el énfasis para abordar esta problemática como solución en el orden macroeconómico. Y acá nadie habla de los costos, ¿quién va a sufrir los costos para ese supuesto orden macroeconómico? Es que, a ver, me parece que ahí son dos cuestiones que están en la misma pregunta. La primera pregunta sería ¿es posible generar un proceso de crecimiento sostenido de la economía, del empleo, sin una macroeconomía ordenada? Y mi respuesta sería que no. Uno de los problemas serios que viene teniendo la economía argentina desde hace varias décadas es que a nivel macroeconómico hay un desajuste total que hace imposible que dentro del sistema capitalista se desarrollen procesos que son necesarios para impulsar ese crecimiento. Por ejemplo, la inversión. En un país donde la inflación es desde hace ya casi dos décadas una inflación muy elevada en el contexto internacional, eso por ejemplo genera desajustes por todos lados y dificulta el incremento de la inversión. Y sin inversión, de vuelta, dentro de este modelo de producción, dentro de este sistema de producción, no hay forma de garantizar el crecimiento. Ahora, la segunda pregunta es cómo se distribuyen los costos sociales de un proceso de reordenamiento macroeconómico y de normalización de las variables macroeconómicas. Y ahí me parece que el gobierno actual tomó la decisión de descargar todos los costos de ese proceso de normalización de la macroeconomía sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso sí es una decisión política. Podías, vos podés tener e implementar medidas compensatorias, medidas que distribuyan los costos de otra manera. Para poner algún ejemplo, el gobierno nacional anunció que va a vetar el aumento, el leve aumento de las jubilaciones que acaba de aprobar el Congreso Nacional. En paralelo, se acaba de aprobar una reducción impositiva a las 100.000 personas más ricas de este país a partir de los cambios en el impuesto de bienes personales que no tiene ninguna razón de ser. Entonces, ahí sí hay, digo, eso es una decisión política. Una decisión política. Ahora, no puedo agarrar esta idea señalando que la posibilidad del gobierno nacional de llevar adelante estas decisiones políticas se basan se basan el fracaso que tuvieron los gobiernos anteriores de presentar una macroeconomía ordenada que permitiese garantizar un crecimiento sostenido de la economía en el mediano plazo. No se hizo en otro momento, se fracasaron, se fracasó en los intentos que se hicieron en otro momento. Bueno, el costo que se paga por ese fracaso es que ese ordenamiento de la macroeconomía se haga de la peor manera que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Claro, claro. Yo quisiera aprovechar estos últimos instantes por su experiencia en función de ese libro que ha escrito y llevarlo al tema de las organizaciones gremiales. Las organizaciones gremiales fueron a lo largo del siglo XXI, a medio del siglo XXI, fueron el motor de las conquistas de derechos laborales. ¿Cuáles son los interrogantes y los desafíos en este siglo XXI con este contexto que tenemos para las organizaciones gremiales? Nuestro país es un país que tiene, hay un dato de vuelta, casi constitutivo, que es que los sindicatos en Argentina fueron muy fuertes desde los inicios de nuestra constitución como Estado-Nación. La primera huelga sindical de la cual tengamos registro es una huelga de 1878, fue la Unión Tipográfica Bonaerense, los precursores de los trabajadores gráficos. Y tenemos registros de huelgas en la década del 80, la década del 90, el siglo XIX. La primera huelga general fue a principios del siglo XX. O sea, hay, de vuelta, un movimiento obrero muy desarrollado, muy activo desde los inicios de la constitución de Argentina como Estado-Nación, que obviamente en la segunda mitad del siglo XX tuvo un fuerte desarrollo, un fuerte... Ahora, es cierto que desde mediados de los años 70 en adelante el sindicalismo estaba a la defensiva, con momentos de... con distintos momentos, con distintos ciclos, distintas fases, pero lo cierto es que, bien, estando a la defensiva, soportando, y te diría, con relativo éxito, muchos embates que viene teniendo de parte de los empleadores en general y del Estado en muchos casos en particular. El último fue, por ejemplo, el proyecto de la ley Bases, que tenía un capítulo muy importante contra las organizaciones sindicales, que finalmente fue dejado de lado, pero que sigue estando ahí como una amenaza latente. Ahora, en ese marco, si miramos para adelante, ¿cuáles serían los desafíos? Bueno, me parece que el principal desafío tiene que ver con que el sindicalismo en Argentina sigue siendo muy potente y sigue teniendo una capacidad de representación muy fuerte sobre una porción cada vez más chica de trabajadores y trabajadoras. es decir, si pensamos el sindicalismo en Argentina es un sindicalismo pensado para el sector formal de la economía, que hoy representa a números grandes el 50% de la fuerza de trabajo. Es decir, el 50% de la fuerza de trabajo que son todos estos falsos emprendedores, todos estos trabajadores no registrados, estos cuentapropistas, estos pibes que están ganando la vida arriba de una bicicleta o no tan pibes que se la ganan arriba de un auto o que producen en sus hogares y venden a través de las plataformas. Bueno, todo ese sector las organizaciones sindicales no están pudiendo desarrollar estrategias efectivas para canalizar la organización y garantizar la representación de los derechos de esos trabajadores y trabajadoras. Y ese me parece que es el desafío principal porque como ese viene siendo el sector que más va creciendo de vuelta quedarte con una muy importante representación sobre una parte no tan dinámica de la fuerza de trabajo a largo plazo es una estrategia que no va a ser exitosa. Entonces si no tenemos capacidad de representar a esa otra mitad a la larga va a estar muy difícil. No es que no haya habido intentos de hecho la CTA lo viene tratando de hacer desde los años 90. Efectivamente no es fácil pero bueno me parece que ahí hay un desafío que está abierto y que bueno habrá que ver qué pasa en los próximos años. Bueno realmente ha sido un placer escucharlo en estos breves minutos pero abordando en profundidad esta cuestión de las relaciones del trabajo el mundo del trabajo y este nuevo tema.